Estamos ante una ley de residuos que no aporta soluciones a la gestión de los residuos en Navarra, en contra lo que hace es crear dudas en las mancomunidades de residuos y generar más problemas y más impuestos a todos los navarros, además de castigar al que recoge y trata el residuo y no al que de verdad contamina. Todos estamos de acuerdo en que hay que cambiar la forma de pensar y debemos de pasar de producir, usar y tirar a reducir, reutilizar y reciclar. Se debe cambiar de modelo, de lineal al circular. Todos sabemos que los recursos son limitados y debemos aprovecharlos para así contribuir a combatir el cambio climático. Esto requiere cambios de mentalidad y cultura por parte de las empresas y de los ciudadanos y por las administraciones cambios en materia de regulación y normativas. De ahí que esperásemos mucho más de esta ley de residuos, que debía contemplar medidas organizativas de gestión e instrumentos económicos de cara a incentivar la economía circular y la lucha contra el cambio climático, tal y como el plan de residuos indicaba. Cuestiones que brillan por su ausencia en esta ley. Esta ley no regula prácticamente nada de lo que se le pedía y lo que regula lo hace de manera inconcreta generando incertidumbres y dudas en todos aquellos agentes que tienen algo que ver con la gestión y tratamiento de los residuos. Esta ley no garantiza una adecuada gestión de los residuos domésticos y comerciales, tanto en transporte, tratamiento y eliminación. Esta ley no entra en la cuestión tan grave que en la actualidad de las 178.000 toneladas de residuos que van a vertederos, 98.000 toneladas van sin tratamiento alguno. Nada dice la ley sobre las responsabilidades de este asunto. Nada aclara la ley sobre cómo se va a conseguir el objetivo de 0% de vertidos sin tratar que nos ha hablado la consejera, nos ha explicado antes de hablar yo. Es decir, marcan un objetivo que ya debía de estar cumpliéndose sin explicar cómo lo van a llevar a cabo y sin pedir ninguna responsabilidad al respecto. Nada se sabe de dónde ni para cuándo estará en marcha la planta de tratamiento para la comarca de Pamplona. Otra preocupación importante es el escenario que se nos presenta en Navarra a partir de 2022, año en el que el vertedero de Góngora se clausura. Pero es que la basura se seguirá generando a partir de esta fecha. ¿Dónde se va a enterrar el residuo de la mancomunidad? Ni el plan ni la ley dicen nada claro al respecto. ¿Vamos a transportar esta basura sin tratar a día de hoy por toda Navarra? ¿Porque nadie quiere un vertedero en la zona norte? En segundo lugar, esta ley debe garantizar que la ciudadanía navarra disponga de un servicio de suficiente calidad con el objetivo de alcanzar un equilibrio territorial. Para ello, se debe de aplicar los principios de autosuficiencia y proximidad. Y es que no lo hace. Viajando toda la basura de Pamplona a la Ribera o a Tierra Estella, difícilmente se podrá cumplir este principio de proximidad. Si no se decide dónde se hace la planta de tratamiento y dónde se enterrará el residuo final de la mitad de las toneladas de basura que se generan en nuestra comunidad, difícilmente el principio de proximidad se va a poder cumplir. En tercer lugar, esta ley debía de incentivar la recogida selectiva, bonificar o penalizar en función del contenido de impropios y desincentivar el vertido. Y tampoco lo hace. Además, se insiste en que la ley cumple el principio de quien contamina paga. Y claramente esto tampoco se cumple. Esta ley lo que hace es penalizar a las mancomunidades por el hecho de enterrar el residuo. Pero bueno, señora consejera, si los que gestionan los residuos son las mancomunidades, que son los que transportan el residuo, los que lo clasifican, los que los tratan, ¿serán estas mancomunidades las que deban llevar al vertedero el residuo final? En general, siempre existirá, nos guste o no nos guste. Siempre existirá una parte del residuo final que algo habrá que hacer con ella. Por lo que el impuesto a la eliminación a vertedero y a la inclinación de residuos no cumple para nada el principio de quien contamina paga. Ya que dicho impuesto nos lo van a trasladar a todos los usuarios por igual. Reciclemos mal, bien o muy bien. No se establece tampoco ninguna medida para incentivar la recogida selectiva. Pero es que incluso castiga a los que las debemos llevar a cabo. Porque somos los usuarios a través de las diferentes mancomunidades las que debemos hacer la recogida selectiva, las que debemos seleccionar en nuestras casas. Yo creo que aquí escucharemos, por parte del cuadripartito, maravillas de esta ley. Pero todos ustedes saben que esta ley no ha entrado en el fondo de la cuestión. Incluso abre cuestiones que ya estaban cerradas. Como era la no incineración. La ley contempla un impuesto a la incineración de residuos cuando el plan no contempla la incineración para Navarra. Incomprensible. Lo único que se deja claro en esta ley es la creación de un impuesto que tendremos que pagar todos los navarros. Además, este impuesto a la eliminación a vertedero y a la incineración de residuos es solo para el territorio de Navarra. Entonces, señora consejera, si la basura se saca fuera de la comunidad, entonces no se paga. Es así. Si no enterramos ni incineramos en Navarra y no lo llevamos fuera, aquí no paga nadie. Entonces, ¿a qué se está jugando? ¿A que quien de verdad contamine se lleve la basura a otra comunidad? Como Aragón o País Vasco, donde la basura se entierra o se quema gratis. En resumen, esta ley de residuos y su fiscalidad está muy alejada de la realidad social de Navarra. Es muy genérica, marcando objetivos, sin concretar cómo se va a conseguir dichos objetivos. Le voy a poner un ejemplo clarísimo de que está alejada de la realidad. En un año de vigencia del plan de residuos, uno de los objetivos más importantes, que era el objetivo de la reducción del 10% de la generación de basura, en vez de ir encaminado hacia ese objetivo, lo que ha pasado en un año de vigencia del plan es que se han generado más toneladas de residuos. Si se generan más toneladas de residuos, ¿cómo vamos a poder reducir un 10%? Esta ley, la verdad, que no concreta medidas organizativas de gestión de residuos y no crea los instrumentos económicos necesarios para incentivar la economía circular y la lucha contra el cambio climático. Lo único que hace es hablar de la creación de un ente público de residuos, sin definir ni lo que es, ni la forma jurídica que adoptará, ni quién lo integrará, ni cómo será su gobernanza. Cuestiones totalmente imprescindibles para su creación y su buen funcionamiento. Eso sí, la creación de este ente público implica la eliminación del consorcio de residuos. Eso está clarísimo. No se tiene claro quién lo integrará, ni la forma, ni la gobernanza, pero sí, eliminamos de un plumazo el consorcio de residuos. En definitiva, están creando un problema cuando lo sencillo sería realizar las modificaciones necesarias dentro del mismo, cambiando la forma, su nombre, sus socios. Está muy claro que van a generar problemas con la creación de un ente público indeterminado y casi le diría que abstracto. Porque además, usted ha dicho que la ley, que se va a aprobar en seis meses, eso no dice la ley. Lo que la ley dice es que una vez aprobada la misma, hay seis meses para iniciar su creación. Repito, iniciar su creación. No crear el ente, iniciar su creación. Porque no hay un plazo para saber cuándo definitivamente va a estar creado. Pero, ¿cómo lo va a haber si no se define nada? Si no se define nada del ente, en seis meses difícilmente se va a poder crear dicho ente. Esta ley también generará problemas con las prohibiciones y las restricciones de determinados materiales en relación a las fechas de entradas en vigor de las mismas, que tendrán unas consecuencias económicas y sociales en toda la sociedad navarra. Además, generará más impuestos, porque crea, como he dicho, el canon del vertido, que lo tendremos que pagar todos los navarros. De ahí que haya empezado mi intervención diciendo que esta ley lo único que va a generar es más impuestos y más problemas. En definitiva, es una ley cuyo único fin es recaudatorio. Y no lo digo yo, es que lo dice la propia ley. Las dos únicas competencias nuevas que establece la misma son el cobro y la gestión del impuesto y la gestión del fondo de residuos de Navarra. Ambas serán competencias del gobierno de Navarra. Por lo que queda bien claro que lo único que se quiere, repito, es recaudar dinero a todos los ciudadanos navarros. Y además, gestionar el fondo que se genere con dicho impuesto. Pero parece, tal digo también, nos ha querido explicar la consejera, que el gobierno le da a ese ente público la posibilidad de decidir. Pero es mentira. La gestión del fondo de residuos es competencia del gobierno y solo del gobierno. El gobierno solo tiene que hacer una consulta, una consulta, sí, pero no es vinculante esa consulta. No pone que sea vinculante. La ley no lo pone. Entonces, la realidad es que hay una normativa europea que hay que cumplir. Hay que cumplir esos objetivos. Y ni el plan ni la ley son capaces de solucionar el problema de los residuos en Navarra. No entran en el fondo de la cuestión y de esta manera difícilmente se podrán cumplir los objetivos planteados en cuestiones como reducir los residuos, separar de manera correcta, tratar toda la fracción resto y enterrar la menor cantidad de residuos posibles. Estamos ante una ley que en vez de dar estabilidad y certezas en un tema tan importante como es la lucha contra el cambio climático, genera todo tipo de incertidumbres en relación a las medidas organizativas de gestión, los órganos que las llevarán a cabo y los instrumentos económicos que se quieren crear para ello. Por todo esto, hemos presentado esta enmienda a la totalidad, ya que creemos necesario que este proyecto de ley se devuelva al Gobierno para que la trabaje y traiga a este Parlamento una ley de residuos que se corresponda con la realidad, señora consejera, que solucione los problemas de gestión de residuos, que defina claramente las lagunas del plan, que defina la gobernanza en materia de residuos, que de verdad aplique el principio de quien contamina paga y que no castiga a los ciudadanos navarros con más impuestos. Muchas gracias.